Salam Dostar, hi Pong Jo, Jo Mina, Privit Drusi, hi my friends, oia galera, como va, tutu bain, hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y arrancamos con esta introducción, así como, tan, como política, como siempre digo, ¿no? Porque yo en estos videos les estoy hablando al mundo, básicamente, ya que a Dimash lo quieren en cada rinconcito de este planeta y tengo la suerte de que me vean en un montón de países donde se hablan un montón de lenguajes distintos, me piden que ponga traducciones en los videos, que los suba como subtítulos para que lo puedan ver, para que puedan saber lo que estoy diciendo y demás, el tema es que no sé cómo se hace eso, amigas, amigos, no sé, no tengo idea de cómo se hace eso, creo, o sea, yo tengo activado, pero tendrían que, se tendría que hacer una colaboración, no sé cómo es que se hace para meter el subtítulo, calculo, o sea, es raro, Google no lo hace automáticamente ya esto a estas alturas del partido, muchachos, me escuchan todo el tiempo lo que hablo y después me ponen publicidad en la, en el celular, leen mis pensamientos y aparecen cosas que ni siquiera nombré, a veces, y no son capaces de traducirme los videos, por el amor de Dios, chicos, ¿en qué, en qué, en qué siglo estamos, eh? Bueno, no importa, ayer fue una fiesta muy importante en el canal Coy, fue el Mijani y, o Mijain, eh, no sé muy bien si lo pronuncie bien, siempre me dicen, no, así no se dice, así no se dice, bueno, fue esa fiesta, voy a subir el video, ya subí el año pasado uno, pero este año fue terrible, fue muy fuerte, eh, decidí, después de lo que pasó ayer, que no voy a tomar más alcohol, eh, tanto, tanto como tomé ayer, porque realmente quedé destrozadísimo, estuve, bueno, ahora les voy a contar en el vivo, ahora les voy a contar en el vivo todo esto, porque ahora se viene el, el vivo de, de los domingos, pero en fin, ahora vamos a reaccionar a una de sus recomendaciones de Dimash, como lo hacemos habitualmente a, a, a las once de la noche, eh, voy a ver si lo publico un poquito antes, unos minutos antes, vamos a, a, a reaccionar a, 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 a reaccionar a, a Day, eh, 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 eh de vuelta, estoy viendo si me pinto o no me pinto, si quieren lo hago, lo puedo hacer en vivo esto de pintarse en el pelo me dejó la cara más redondita pero, ah, está bien, me gusta fui a una peluquería nueva y fue raro, tuve que esperar un montón de tiempo para la mejor manera de pelo estaba ahí esperando, esperando, esperando y me acordaba nada, ahora, amigas y amigos vamos con una nueva videoreacción musical no tengo un mate porque tengo el estomado tan revuelto que si me tomo un mate ahora me muero tengo agüita, mucha agüita che, me parece a mi ah, si hay un montón de gente tocando ¿qué es esto? ¿por qué tanta gente tocando? este es el instrumento raro que tiene dos cordas nada más si, mirá wow, cuánta gente mirá cómo pasa con el tragli también hay instrumento de viento mirá, ahí apareció ahí está, ahí apareció alguien en el escenario ah, mirálo mirálo, mirá cómo está ah, enchufadísimo el chón wow, a mí me muero muy bien y me muero y me muero y me muero y me muero un amigo y me muero ¡Ay, no! Precioso vestido que tiene. Mirá el traje que tiene, mirá el traje que tiene. De arriba y de abajo. ¿Tu rostro es hermoso? Como le decimos, guarda luna. No, 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 no. ¿Eso es un balo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.